Bueno, aquí estamos con toda la terminología moderna, tiempo bajo tensión en las repeticiones, en el trabajo de resistencia al 60% de una máxima, y cuántas series serían las óptimas en una fase de desarrollo. Yo esto ya lo he respondido en otros lugares. Todas estas disquisiciones llenas de términos de 60%, repetición máxima, repetición mínima, todo esto no sirve para nada, te lo digo claramente. Estamos hablando de las fases de desarrollo. La fase de desarrollo depende de la comida y del entrenamiento, y no hay que salirse de ahí, es muy sencillo. Un entrenador, un entrenador básico de los que tienen su diploma y trabajan en gimnasios, nadie que se ponga a leer estas enciclopedias interminables y aburridas, un entrenador básico, tiene que poder compaginar una dieta de volumen clásica con un entrenamiento clásico. Eso es una fase de desarrollo o volumen. Así que está Sujin Ryu, que parece coreano, o de por allí, del mar de la China. No tengo idea de todas estas palabras raras. Tiempo bajo tensión en las repeticiones, me imagino que lo que estás hablando es el descanso y la pausa. No sé, yo no uso respost, no lo uso. A veces, rara vez, pero tampoco. No ando con todas estas cosas porque uno se vuelve loco. Las cosas son muy sencillas, son aburridas, el deporte es así. Si quieres fantasía, pues dedícate a la pintura, al arte. Pero esto lamentablemente es aburridísimo, y bueno, los resultados se obtienen con mucha constancia y esfuerzo. No contando todo esto, detalle al detalle, porque tienes que llevar una planilla cada día. Esto es una locura. Justicia del pueblo. A ver, dieta cetogénica o dieta proteica, o dieta mediterránea o ayuno intermitente. ¿Cuál es la idónea para más rápida pérdida de peso, manteniendo la masa muscular? O todo se reduce en la ingesta y gasto de calorías. Jack Limón. Bueno, aquí este hombre es el, me da la respuesta sabe al final. Todo se reduce a la ingesta y gasto de calorías. ¿Cuál es la dieta más rica? La mediterránea, la más rica. Ayuno intermitente, ya lo dije una vez, a mí, no me parece que tenga nada que ver con nuestro deporte. Dieta proteica puede ser muy buena, pero te dejan los riñones de color amarillo, y luego tienes que irte al nefrólogo a ver cómo haces para limpiar todo ese ácido úrico y todos los desechos que te quedan en los canales renales. Dieta cetogénica, ya lo dije también, es muy buena cuando uno quiere darle un golpe al cuerpo y plantear un cambio brutal en los hábitos. Es buena la dieta cetogénica para la gente que hace otros deportes. Por ejemplo, tengo muchos amigos que hacen triatlón, que hacen deportes de resistencia, para ellos les viene muy bien. Pero un culturista con dieta cetogénica yo la uso a veces, fíjate en la definición, al principio, para ir reduciendo el hábito que producen el arroz, la patata, etc. Y entonces con la dieta cetogénica lo voy bajando poco a poco y el cuerpo sigue usando el carbo de una manera más limitada, pero lo sigue usando. Bien, vamos a ver aquí, marquiños, a ver marquiños. Marquiños L. Me gustaría que Ramón hablase de algo que no tiene que ver directamente con el culturismo, pero podría ir ligado cómo desde su punto de vista se puede recuperar o luchar contra los golpes duros de la vida. Mira, no sé, los golpes duros de la vida son duros y son golpes muy duros, pero uno se repone porque la vida continúa así de sencillo, no reponerte de los golpes de la vida es quedarte estacionado en un momento muy triste de la vida. Entonces lo mejor es te estacionas y luego vuelves a arrancar. Eso es todo, hay que volver a arrancar. Nadie se puede quedar o a luchar contra los golpes duros de la vida. El golpe se realiza, te dan el golpe, te ponen el ojo así, no luchas tú por eso, ya está, se acabó la pelea. Uno sigue su camino. Esto de ir a volver a pegarle al otro porque te pegó a él, esto es una tontería, ya no por una cuestión cristiana, sino por una cuestión de tiempo. Uno no se puede dedicar a luchar contra todos los golpes de la vida porque se la pasaría luchando y después termina con un cáncer a los 40 años. Lo mejor es seguir de largo. Hay mucha gente en el mundo, los golpes de la vida uno los supera alejándose de ellos. Y de la gente mala y tóxica, por supuesto. Luego me dice, una pregunta sencilla que siempre me hizo ruido, la famosa agujeta, el dolor. El dolor de las agujetas. Bueno, esto no es indicativo de nada, esto es ácido láctico, sencillamente que se quedó allí después del entrenamiento y que impide, hace difícil el deslizamiento de fibras y por eso duele. Pero esto se pasa, se pasa después de cierto tiempo, después de tres, cuatro sesiones de entrenamiento, las agujetas desaparecen. Es lo más normal del mundo. No se trata de que si hiciste bien o mal una entrega, no se trata de que, bueno, tu cuerpo no estaba acostumbrado, y ha segregado ese ácido que está allí y molesta. Pero luego con la lubricación habitual y con la rutina, con la constancia diaria, todo eso desaparece. Charlie Gavin. Aquí todos tienen nombres extranjeros, parece esto la ONU. A ver, Charlie Gavin, ¿qué tipo de progresión en carga recomienda o ha usado con sus atletas para lograr el mayor desarrollo? Bueno, yo, las cargas son las cargas que un atleta coloca en su rutina. Yo, por ejemplo, cuando escribo 3 en banca, 4 por 10 a 8, subiendo peso, esas son las cargas. No recomiendo porcentajes, estamos otra vez en lo mismo. No recomiendo planilla de trabajo, no recomiendo porcentajes. Yo no tengo un laboratorio, si quieren un laboratorio, se van con los rusos allí y hacen ese reporte, que es maravilloso, pero que es muy aburrido. Y yo creo que aquí se trata de que nadie se aburra, porque ya bastante aburrimiento hay. ¿Ha tenido que lidiar con estancamiento en dichos progresos? Sí, por supuesto. ¿Cómo he superado el estancamiento? En ese momento uno sí recurre a rutinas diferentes. Recurre al heavy duty, recurre a dos sesiones diarias más cortas, recurre a superseries, triseries, en fin, recurre. Recurre a todo durante un mes para que el cuerpo que se había acostumbrado y se había adocenado, se había quedado ahí sentado muy cómodo, moviendo kilos y kilos y kilos, de pronto se siente conmovido, sacudido por una rutina diferente. Y eso es lo que yo hago durante un mes. Y después vuelvo a la rutina de siempre, porque al final de cuentas la hipertrofia se basa en ello. Voy a seguir a ver qué tengo aquí. Pobetella. Buenas Ramón, entreno cuatro días a la semana. En los días de descanso, ¿debo meter las mismas calorías que los días que entreno o debo bajarlas? Yo metería las mismas calorías. Espero que no estés comiendo 6.000 calorías. Si estás comiendo 3.500 calorías, puedes perfectamente seguir comiendo 3.500 los días que no entrenas. Si quieres bajarlas un poquito, bueno, baja los carbos, nada más. Nada más. El resto lo puedes mantener, la proteína, la grasa. Puedes cambiar, eso sí, para que la dieta no se te haga muy pesada. Si tú, por ejemplo, tienes un día de descanso y quieres bajar algo y estás comiendo carne, pues sencillamente ese día puedes comer cordero. Haces un cordero al horno con patatas, que es un día libre de descanso. Pienso que estamos, estoy hablando de alguien que entrena, pero que no está preparándose. Haces un cordero al horno con patatas, con cebolla, sin usar demasiada sal. Haces un fondo con la grasa del cordero y a ese fondo le agregas un poquitín de agua o le agregas un poco de lo que quedó de la cocción de las cebollas. No hace falta que uses aceite, para eso puedes usar una de estas cosas que hay en spray. Y todo eso forma un fondo y le da sabor a la comida. Y si quieres, si no estás a dieta y tienes un metabolismo favorable, pues sencillamente le echas medio cubo de esos que venden para la sopa y con eso tienes el fondo para volver a meter la carne y las patatas al horno, por ejemplo. Puedes comer muchas cosas. Puedes comer un steak tartar, que es carne cruda, molida, buenísima. Se prepara con un huevo duro, con aceite, con especias. Es lo más limpio del mundo. También se hace con atún y es riquísimo. Steak tartar. También puedes comerlo acompañado por una ensalada con aguacates y tomates. En fin, hay muchas variedades. Uno, si no, hay que ponerse a mirar en internet. En vez de ver lo que come Caidrin ahí ensalado en su departamento, entren y vean recetas que hay miles maravillosas y ninguna de ellas usando fritanga ni nada. Seguimos. Juan Pablo Rivera. Ya he comentado un poco de la categoría clásica. Me gustaría saber, para el que define que un cuerpo sea clásico, perfecto. ¿Qué es lo que define a un cuerpo clásico? La cintura, sobre todo. El que tiene una cintura de avispa puede ir a culturismo clásico. O una cintura de abejorro. Pero el que tiene una cintura de cucaracha no puede ir a culturismo clásico. Porque es cuadrado. Entonces no es clásico. Esto hay que tenerlo muy claro. Porque luego van con unos puntos maravillosos, súper definidos, glúteos, rajados, pero con un cinturón así. Y entonces, claro, se quedan últimos. Lógico, por muy rajados que vayan. La definición no es sinónimo de triunfo. La definición es definición. Pero hay que cumplir con muchos requisitos en las categorías. Y en clásico, el primer requisito es tener un cuerpo clásico. Hombros anchos, cintura estrecha, piernas buenas. El que no las tenga, que vaya a culturismo o que vaya a men's physique. Los de la bermuda, como digo yo, que no muestran las piernas. Y el que no tenga nada, que se vaya a fit model y se ponga ahí, que se vista de ala madrina. Yo, ¿eh? Es muy sencillo. Pero lo que no se puede hacer es mandar gente a la categoría de clásico con una cintura como una portera. Eso es imposible. Hay que tener sentido común. Si no, uno se va. Hay muchas categorías. Ahora hay categorías para todos. Hasta para, no sé, para todos hay. Viene un extraterrestre y puede competir. Así que no se preocupen. Para todos hay. Viene un extraterrestre y debe competir. Viene un extraterrestre y debe competir. Gracias por ver el video.